Música La anemonía es una infección del tracto respiratorio inferior caracterizado por fiebre, tos, sensación de ahogo y malestar general. Música La anemonía comienza con un antecedente, generalmente un cuadro viral respiratorio, de rinorrea, malestar general, dolor de cabeza, posteriormente empieza con tos, puede ser seca o con espectoración, con fiebre, con sensación de ahogo y malestar general. En los pacientes de edad, de más de 65 años, pueden tener trastorno de conocimiento, lo que es más difícil su identificación. Música Bueno, algunos de los factores de riesgo son todos aquellos pacientes que son dependientes, o sea, que están en la casa postrados en cama, como los abuelitos o algunos niños con alteraciones neurológicas que no se pueden valer por sí solos. Otros son los pacientes con tracheostomía o que tengan ventilación mecánica domiciliaria. Algunos pacientes con inmunosupresión o personas que son sanas, pero cursaron con algún proceso infeccioso y de pronto este avanzó más hacia una neumonía. Si la neumonía se puede contagiar, generalmente se contagia por la vía aérea, por la vía respiratoria, el mayor porcentaje es por esa vía, pero también puede haber por otras series de vías, por el contacto, por la piel. En el caso de otros tipos de neumonía, en el medio intrahospitalario, son las formas mayores de contacto. Música El tratamiento va a ser encaminado generalmente a la clasificación de la severidad. Si lo hacemos en forma intrahospitalaria o en forma ambulatoria, si lo hacemos en cuidado intensivo. Esto va a estar relacionado directamente con la clasificación de la severidad. Y generalmente también tratar de identificar el germen y el causante. En este año hemos aprendido que el virus es uno de los agentes más frecuentes que puede causar neumonía. Pueden estar o no asociados a las bacterias. Las bacterias van a estar relacionadas con su identificación. Y con base en eso vamos a utilizar los diferentes tratamientos, que van a ser antivirales, que van a ser manejo antibiótico dependiendo del germen que hayamos aislado. O el germen más frecuente en el sitio de la presentación de la neumonía. O si es asociado al cuidado de la salud o asociado a pacientes con algún grado de inmunocompromiso. Lo principal es el autocuidado. ¿En qué consiste ese autocuidado? En un adecuado higiene de manos, ya sea con alcohol o con agua y jabón. Estar muy pendiente de las superficies que tocamos y limpiarnos siempre. Utilizar el tapabocas y si en algún momento estamos cursando con un proceso viral, pues evitar o abstenernos de ir a trabajar en lo posible, consultar para poder quedarnos en casa, tratar de no ir a sitios. Cuando tenemos este tipo de infecciones muy concurridos para disminuir el riesgo de contagiar a las personas, el tapabocas es de vital importancia. No solo para nosotros, sino también para cuidar a las otras personas. En el caso de que estemos en una casa y tengamos una persona que no se puede valer por sí sola, entonces antes de ayudarle con sus cuidados, una adecuada higiene de manos, manipularlo siempre con tapabocas. En estos pacientes que son dependientes, ya sean abuelitos o niños, entonces vigilar siempre que la cabecera esté elevada para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Si por alguna razón tenemos que llevarlo a un médico, también colocarle el tapabocas. Recordemos que no es solo lo que transmitimos, sino lo que podemos recibir en los aerosoles. Los aerosoles es lo que está en el ambiente. Para aquellos pacientes que tienen traqueostomía es importante al momento de la manipulación una buena higiene de manos. Si es posible y tenemos a la mano un par de guantes antes de limpiarlo, es muy importante. Evitar entonces la alimentación con el paciente acostado por completo, siempre tratar de tenerlo sentado. Para las personas que tienen las defensas bajitas es sumamente importante. El uso de tapabocas todo el tiempo y el lavado frecuente de las manos o la fricción con el alcohol. Uno pequeñito que carguemos en el bolsillo nos va a servir cuando salgamos y tengamos cambio de dinero, que recibimos papelería, cuando nos subimos a algún transporte público. Es importante tener siempre una adecuada higiene de manos. Debemos prevenir cada año con la vacunación contra los diferentes tipos de virus y contra la vacunación del neumococo, que es el agente más común que puede causar la neumonía. Debemos prevenir cada año con la vacunación contra los diferentes tipos de virus.